También como lo explicaba Omar, el Consejo ha tomado la determinación de canalizar este reclamo por otras vías. Se vienen realizando gestiones desde el año 2017 a la fecha, que por ahí no han tenido los frutos que se esperaban. Incluso en algún momento se planteó la posibilidad de cubrir la deuda con los bonos TICADEP, que en su momento era una de las propuestas por el lado de la provincia, que al momento no hemos tenido ninguna respuesta en función de eso. Por ello tomamos la determinación de llevar adelante las intimaciones extrajudiciales, trabajando en conjunto con los asesores legales de la cooperativa. Por ello enviamos tres cartas de documentos, una al Superior Tribunal de Justicia, donde el monto reclamado es un monto de 5.897.000 pesos, una al Ministerio de Infraestructura por 15.850.000 pesos y otra al Ministerio de Economía por un monto de 26.960.000 pesos. Esto salió ayer, así que seguramente en los próximos días ojalá y esperemos tener buenas noticias o por lo menos tener una devolución del otro lado como para poder encontrar algún punto y lograr concretar un acuerdo que indudablemente a la cooperativa, este gran monto de dinero viene generando un perjuicio importante en las arcas de la cooperativa. ¿A esta altura del partido es posible hablar de negociación o financiación? Queremos tener alguna respuesta, o sea, en el transcurso de tres años se viene trabajando para que esto suceda. En principio, por el asesoramiento de los abogados de la cooperativa, el primer paso era este, hacer la intimación extrajudicial, e iremos viendo cuáles son las respuestas del otro lado y en función de ello ir trabajando para tratar de concretar el pago de alguna forma. ¿El monto global de cuánto es? Ronda los 47, 50 millones de pesos de deuda histórica. Estamos hablando de la deuda que se originó en el año 2017. Esto, indudablemente actualizado, el monto sería otro. ¿Qué se aduce desde el Estado? Por el momento nada. Sinceramente, se han realizado infinitas gestiones con los distintos sectores involucrados, con los distintos ministros y demás, pero por el momento no hemos tenido respuesta. Siempre se aduce lo mismo, digamos, la situación crítica de la provincia, pero esa situación crítica se traslada para la cooperativa y genera un injusto también con respecto a los demás usuarios, porque tenemos una provincia que por ahí no está cumpliendo con lo que debiera de cumplir con esta deuda y vemos en el mes a mes que todos los usuarios hacen el esfuerzo de poder cumplir en la medida de lo posible o en su factura de su casa, con la de su comercio, sumado a esta pandemia que nos viene a generar un desbarajuste a nivel general. Entonces, en función de eso, queremos tratar de que la provincia al menos pueda sentarnos a dialogar y tratar de encontrar un punto de encuentro con respecto a la deuda.